El presidente de la Diputación Segundo, el lugar que obtienen es el siguiente. Y en el tercer lugar, tenemos a el gran personaje, a don Miguel Filomeno Castañeda, tercer lugar. Cuatro, los aplausos que se escuchan de este bello y hermoso público que nos acompaña en esta noche. En el segundo lugar, y también con una exposición muy sentida por médicos comunitarios, por tantas cosas que ha llevado adelante y nos consta, en el segundo lugar, a don Francisco de Jesús Santos. Fuerte de igual, le damos fuerte aplauso de este siempre tan amable público. ¡Resisto! 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 Y en el primer lugar, por la manera en que nos expone a sus 80 años, toda la vivencia, todo el historial. Y que finalmente, después de tantos años, escuchamos una versión de por qué el nombre de Hueyapan no es Hueyat, como él dice. Que muchas monografías hablan del río grande. Hueyapan es manantial grande. Y precisamente de apipiasco. Ese es el origen de Hueyapan. Entonces, esos son los lugares. Repito. Tercer lugar, Miguel Filomeno Castañeda. Segundo lugar, Francisco de Jesús Santos. Y primer lugar, Diego Antonio Santos. Muchísimas gracias. Fuertes los aplausos del amable público. Que se escuche, que se escuche. Bien merecido el octubre. Antonio, muchísimas felicidades. Invitamos a nuestras autoridades municipales a que nos acompañen en el escenario para realizar la coronación. Porque Hueyapan ya tiene Rey Fiscal Mayor y él es Diego Antonio Santos. ingr Performance. Vamos a comenzar. ¡Vamos a hacer! A la orden aprovechar y a la ordenأtera banca. Áfรita исAMelista invillada. Rey fiscal mayor, Diego Antonio Santos, fuerte aplauso. Gracias por ver el video. 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 Gracias.